Amigos de Noticel, las condiciones del tiempo en los próximos días van a estar variando entre fenómenos atmosféricos. El primero de estos, una onda tropical que se encuentra ahora pasando sobre las Antillas Menores, estará progresando hacia el oeste. Temprano en la mañana ya las lluvias ocuparán el área de Vieques, Culebra, la zona este de Puerto Rico, y continuando durante el día se moverán hacia el Canal de la Mona y rápidamente estará una nube de polvo del Sahara estableciéndose hasta el sábado. De sábado a domingo entonces tendremos más humedad e inestabilidad por una vaguada atmosférica que promoverá la actividad de lluvias en las tardes del sábado y el domingo y por lo tanto habrá menos polvo del Sahara pero actividad de tormentas eléctricas. Mientras pasa la onda tropical, las condiciones del mar pueden verse afectadas con estas bandas de nubes que en ocasiones traen ráfagas de viento, así que por favor mañana tenga mucha precaución en el mar. Las cantidades de lluvia van a estar oscilando entre media pulgada a tres pulgadas de precipitación. El calor va a ser intenso para el viernes y en el fin de semana, así que por favor recuerde mantener todas las medidas de precaución para episodios de calor una vez pase esta onda tropical. Para Noticel, esta es su meteoróloga, Ada Monzón.